Hemos llegado al estadio Miguel Grau del Callao junto a Jorge Chávez. Hoy tenemos segunda división, Sport Boys. ¿Qué pasa, Chávez? ¿Qué pasa? ¡No! En exclusiva, Messi en el partido del Boys con Sport Victoria. Increíble como en la querida. Vamos a darle una calentadita, papito. A ver, dale una calentadita, caboniel. Ahí está. Impresionante, ¿eh? ¿Cuántos millones tienes guardados, papi? Yo mi dinero lo guardo debajo del colchón, ¿viste? ¿Vas a guardar, Messi, por favor, el dinero debajo del colchón, papito? Es peligroso. No, loco, es que mi colchón está en el banco, loco. Ah, tu colchón es el que está en el banco. Sí, loco, y ahí guardo el dinero, loco. ¿Cuál es tu nombre artístico? Con jaboniel Messi, loco. Jaboniel Messi, con jaboniel Messi. Hoy vamos a hacer dominaditas y un montón de retos. Dale, loco, vamos más rápido que ya hace tarde. Tengo que ir un toque a almorzar con Iniesta, que me está esperando. ¿Me está esperando? Iniesta me está esperando, loco. ¿Qué comes con Iniesta? Y, champaginita, loco. Me gusta mucho con champaginita. ¿Y a Iniesta también le gusta eso o le gusta otro plato, loco? No, a él le gusta la tripita, loco. ¿Tripita le gusta? Tripita le gusta, loco, sí. No te crees, oye, Iniesta. ¿Y a ti también te gusta la tripita o no? Loco, no me gusta la tripita a mí. ¡Mi muño! A Messi, vamos papito de mi corazón, ¡vamos Messi! ¡Vamos con el reto, por favor! ¡Messi, ahí está! ¡Messi hoy día! ¿Cuál es el reto? ¡Ajá! ¡Ah, no! Eso, eso, eso. Ahí está. ¡Jaboniel Messi! ¡Dios mío! Tienen que hacerlo, ¿ah? ¡Ah, no! Vamos a ver si cumple con... Tiene que ir hacia atrás, hacia la espalda. Hacia... ¡Ah! 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 ¿Qué te pareció? Dedicarte a otra cosa, loco. ¡Siguiente! No se preocupe, papito, tranquilo, que tenemos paramédicos por el huevo, tranquilo. A ver, dale. Eso, eso, eso. Vamos, ahí está. Eso. ¡Uy, maestro! ¡Sigo en el callao! ¡Sigo contentísimo y feliz, por supuesto! ¿Qué pasó con... ¡Messi sigue en el callao! ¿Qué pasa, Messi? ¿Por qué estás molesto? Sí, loco, estoy molesto, loco. ¿Qué pasó? ¿Por qué, papito? Si hace un ratito te hemos dado viendo que estás contento. No, estoy muy enojado. Usted tenía mucha hambre aquí ahora. Y compré, viste, un pan... ¿Con pollo? Perdón, perdón, ¿con qué? Con pollo. Y no me gustó mucho, loco. ¿Por qué, pe? Si los panes son buenazos. No, y la señora, viste, que me lo dio crudo, loco. Y así, pues, no lo puedo comer, loco. ¡Está con nosotros... ¡Jaboniel Messi! ¡Eh! 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 A ver, Messi, quiero que le des unas palabras a esta hermosa gente chalaca, papito. Y, y, che, loco, yo estoy contento, la verdad, de estar aquí contra ustedes. Ajá. Y, y la verdad, nos gusta mucho el callao, loco. Ah, te gusta mucho el callao, papito. Voy a comprar acá para vivir en el aeropuerto, loco. ¡Va a comprar el aeropuerto para vivir en el callao, loco! ¡Eh! Eh, Messi, ¿qué le vamos a hacer de reto a nuestro amigo del callao? Che, loco, para comenzar, es un reto de fuerza. ¿Es un reto de fuerza? Sí, un reto... De comida, loco. ¡De comida, Dios mío, santo! ¡Vas a salir beneficiado, eh! Che, loco. ¿Empezamos, loco? ¡Empezamos! A ver... ¡Ey, empeño, empeño! y también no no oye papi que se va a comer todo el papel A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, hazlo, papito, hazlo. Hazlo, a ver, papito. A ver, espera, espera. Arrócalo. Hazlo, papito, hazlo, papito, papito, papito. ¡Aplausos! ¡Por favor! ¡Por favor! Oye, lo veo un poco distinto a Messi. Messi, ¿qué pasa? Te veo diferente. No, me gusta cuando juegas Suárez, loco. Ah, ¿te gusta cuando juegas Suárez? Sí, buenísimo, loco. Ah, con razón, pues, ahí está. A ver, una sonrisita. La gente, ¿qué quiere? Pero obviamente, como el astro del fútbol mundial, Lionel Messi no puede ser apanado, ¿hay algún voluntario para que pueda ser apanado? ¡Sí, buenísimo! Si el chiste es bueno, no reímos, y si no... ¡Apanado! ¡Dale, papito! ¿Qué se echa Superman después de la ducha? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué se echa Superman después de la ducha? Su perfume, loco. Oye, la verdad, Messi, la gente ha quedado extasiada, contentísima con tu visita. Caraca, ya, ¿estás recopada? Sí, loco, te recopabas. ¿Y cómo estás en el Facebook si quiero tenerte en mi casa? Estoy como Jaboncito José González, loco. Jaboncito José González, lo máximo. Mami, ¿no querés que tengamos un examen más? ¿Quieres hacerme otro examen más? Sí, de la próstata, loco, mirá. ¡No!